Hola, les voy a enseñar cómo ingresar a un member. Las dos maneras más fáciles y sencillas que hay para esto son las siguientes desde su aplicación de Oriflame. Se van a ir a la parte inferior derecha donde está el monito y les va a salir este menú. Primero que nada deben ir a mi tienda digital. Van a editar su código aquí donde aparece el lapicito. Como mejor les parezca. Se recomienda que sea algo corto y fácil de recordar. En este caso tenemos Yuli01. Vamos a habilitar donde dice aquí abajo comparte con tus conocidos para que se conviertan en members. Ya habilitado eso se le da en comparte tu enlace. Genera un enlace para que la gente compre a través de tu tienda digital. Lo que hace que estas personas se queden abajo de ti en tu red como member. Se le da copiar. Vas a whatsapp o por donde el medio que pienses mandar esto. Lo pegas. Y la persona va a recibir este enlace. ¿Qué es lo que ve al abrir este enlace? La persona va a ver su página de Oriflame. Ya sea que en el navegador o que ya tenga descargada la aplicación. Ella o él va a ver todo el catálogo. Todo el catálogo. Ya que vaya a comprar se va a ir al carrito de compras. Y aquí ya tiene lo que va a comprar. Pero debe crear una cuenta para comprar. Este es el paso donde se enlaza a ti como member. Se le da clic en crear cuenta. Pone sus datos. Y muy importante aquí dice por quién fue invitado. Que en este caso debe salir tu nombre y tu número de socio. El member debe seguir los pasos para verificar su cuenta. Le va a llegar un mensaje de texto. Y a su correo les va a llegar su número de identificación como member. Para que puedan seguir comprando en la página. Muy bien. La otra manera es tú darlo de alta. Vamos al monito. Y donde dice registra un nuevo socio. Esto va a cambiar a registra un nuevo socio o nuevo member. Le damos clic. Y aquí dice registra un nuevo member. Son los mismos pasos del member. Solo que en este caso lo haces tú por esta persona. Entras con tus datos. Y listo. Aquí pones los datos. El correo. Nombre, apellido celular. El patrocinador soy yo. O alguien de tu red que le quieras hacer el favor. Confirmar datos. Y listo. La persona va a recibir lo mismo. Tiene que verificar la cuenta con su número de celular y correo. Y listo. Tiene que verificar la cuenta con su número. Gracias.